En el Cantón Putumayo, los tradicionales adornos y luces navideñas para lo que fue esta gran fiesta de luces y colores previsto para la noche del día viernes 9 de diciembre de 2022 se llevó a cabo. La verdad Putumayo no tiene que envidiar prácticamente a nadie nada, creo que reunimos las condiciones, hemos venido planificando casi 15 días en la estructuración y elaboración de lo que hoy demostramos aquí a la ciudadanía. El encendido de luces marca el inicio de algo muy importante como es la Navidad, pues este mes usted sabe, especialmente los niños, mira la alegría, mira el entusiasmo de niños, niñas. Jóvenes, padres de familia, pues hoy aquí en Putumayo hemos querido hacer el encendido de luces, que eso lo ha llevado con mucho éxito, usted mira la concurrencia de la gente, de aquí a visitar antes, tomar las fotitos de recuerdo, viendo pues no lo que en realidad se ha hecho. Tras conocerse la noticia del encendido de las luces, los moradores vecinos del sector vieron con buenos ojos esta decisión de las autoridades, sobre todo porque a estas fechas navideñas la ciudad tendría la importancia que se merece. Agradeciendo primeramente a Dios por tenernos hoy vivos y también a la administración del GAS municipal, a toda la administración que se ha destacado haciendo estos arreglos navideños muy elegantes acá en el parque. Como parte del evento central exigió una agenda cultural que comprende la participación de coros navideños, danzas, donde principalmente los niños pudieron disfrutar a plenitud. Bueno, un encendido de luces algo especial, muy bonito, uno sale uno con sus hijos para recrear la vista y mirar todo lo bonito que tiene el parque y de acuerdo al señor alcalde, pues gracias por darle esa imagen tan bonito en este primer día de navidad, encendida de luces. Sí, porque sabemos que los niños por sí ellos tienen su chispa de alegría y más cuando son en grupos de danza con alguien que los ha preparado bien, para que una coreografía muy buena, muy bonita, atractiva para estar uno más tranquilo y contento con lo que uno está viendo. Con imágenes de Alexis Galarza, Viviana Chica, TVNet Noticias.